te habrás dado cuenta de que todo el material que preparamos para youtube lo estamos haciendo con dedicación con pasión y principalmente con la idea de que a ti te sirva es por ello que te invitamos a suscribirte no te cuesta absolutamente nada comenta también puedes hacerlo no hay ningún problema comparte con todos tus grupos comparte con quien más confianza le tengas y también dale manita arriba o dedito arriba esto también nos sirve a nosotros apoyarnos de esa manera muchísimas gracias vamos a analizar los faros alta y baja también el cliente puede llegar a decirle sabe que no prenden mis mis faros normalmente son de corriente directa son de corriente directa y pues vamos a contar con un con una llave hacemos su diagrama sistema de luces un interruptor tenemos ese interruptor pues prácticamente es el del control de luces que sería este cuando nosotros seleccionemos en centro va a encender un solo un solo foco que va a ser el del el de él el de atrás va a encender un solo foco atrás voy a darle está en ignición y encendió un solo foco que es el doble que es el doble que es el del stop aquí aparte va a prender el del stop ahí está pero mientras se va a mantener el de cuarto ese es para cuando nosotros nos encontramos en una situación de se está anocheciendo está por ahí la la noche está cayendo y ya ponemos nosotros los cuartitos y también se va a encender nuestro 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 tablero hasta y nada más anteriormente había una lucecita en el faro que era la velita pero pues ya ahorita ya ya no lo tiene entonces de aquí se va a derivar una va a llegar una alimentación de corriente de ese de ese botón una alimentación de corriente esa corriente va a llegar a través del interruptor y también va a llegar a lo que viene siendo este al momento de activar a uno y después al otro se mantiene en esta la corriente y se mantiene en esta por lo tanto el interruptor prácticamente estaría así y esta corriente va a alimentar a nuestro faro más bien a nuestro foco doble que es el del stop y también está la misma corriente va a alimentar a nuestro mando a nuestro mando derecho pero este mando ya nada más es para controlar alta y baja aquí tenemos nuestro faro con doble que sería alta y con baja y baja y alta van a tener su tierra esta corriente va a fluir de aquí para llegar a alta y va a fluir de aquí para llegar a baja ok por aquí voy a poner uno un interruptor más y ese interruptor lo voy a tomar de alta voy a poner otro color aquí está alta mentira o sea aquí está otro interruptor pero este interruptor va a ir conectado también a alta ok al momento de que nosotros activamos acá primero es cuarto más bien sería si cuartos y luces cuarto y luces ok porque ahí ahorita está apagado ahorita está en off si nosotros seleccionamos cuarto nada más va a prender la parte de atrás que sería el foco doble que es el del el del stop este va a apagado encendido ok y también acá en el tablero se está prendiendo si yo doy el siguiente paso se van a se va a cerrar aquí y esta corriente va a llegar aquí al interruptor y aquí al interruptor ahorita uno de los dos deben de estar cerrados vamos a suponer que cerrado está el de baja baja alta vamos a suponer que cerrado está el de baja bueno entonces en ese momento debe de estar encendido hay mentiras si lleva en ese momento debe de estar encendido el de baja ok está prendido baja ahora voy a dar alta ahí está alta aquí nos lo está señalando baja alta y también tenemos la velita la que hicimos mención y aquí se va a apagar cuando demos apagado y cuarto nada más va a ser aquí ahí está cuarto todavía las luces no encienden ok si activo la palanquita hacia luces va a ser así y ahora sí el control va a ser por medio de estos dos entonces va a haber una comunicación de este interrump de este mando va a haber una comunicación a través de con este otro mando a través de un cable un solo cable llega aquí y ese cable pues nos va a servir para que empiecen a prender las alimentaciones fíjense bien aquí tenemos otra otra otro interruptor y ese interruptor va hacia el de alta y si nosotros nos vamos un poquito más hacia el tablero vamos a tener un foquito también que es el tablero y es el de lo van a ver así ok y aquí sería de esa manera entonces vamos a tener una línea que viaja de aquí hacia acá este es el que nos indica que la alta está activada por lo tanto cuando nosotros seleccionamos el botón baja o alta cuando está en baja se apaga el del tablero cuando está en alta se enciende el tablero pero también tenemos otro interruptor otro interruptor que se puede considerar como si fuese el 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 claxon óptico si o sea como si es un aviso es una ráfaga que nosotros hacemos cuando vamos a rebasar o cuando vamos a a toda velocidad y queremos que nos vean estamos aventando las luces y las que vamos a aventar son las luces altas y por acá tenemos ese interruptor vamos a encender las luces vean aquí está alta aquí está baja aquí vamos a verlo en el en el tablero ahí se encendió alta si nosotros vamos en alta y queremos activar nuestro claxon óptico que es el la ráfaga no se va a ver miren si porque normalmente nosotros conducimos en baja por lo tanto lo ponemos en baja y ahí vamos conduciendo y ahora si voy a alta velocidad y quiero ver que que me vean porque se ve gente alrededor entonces lo que hago es esto miren pues voy a aventar las luces la ráfaga y de esa manera estoy avisando que voy corriendo que voy rápido que voy que voy a pasar entonces este interruptor que ustedes están viendo aquí es el interruptor de ráfaga en alta y ahí mismo vemos en el en el tablero que también enciende el indicador ok perfecto entonces se lo estoy desconectando porque me está consumiendo mucha corriente pero de todas maneras para las comprobaciones ahorita lo vamos a ocupar así es que pues ya tenemos prácticamente el diagrama interpretado ahora vamos a ver una pequeña falla dice no hay no encienden las luces o sea no tenemos ni alta no tenemos ni baja este es alta este es baja no tenemos nada por lo tanto todo empieza desde ignición o sea debe de haber una alimentación de corriente noten ustedes que no es no es controlado con este no es controlado con este porque vean vamos a tener vamos a tener luces alta y baja aún con este indicador o con este botón apagado si ya tenemos aquí luces por lo tanto está controlado por este más no por este estamos ok entonces estamos hablando de que podría ser el mando izquierdo dañado ok aquí se dañó cualquier parte se dañó línea de mando izquierdo a mando derecho abierta línea de mando izquierdo a mando derecho abierta de aquí acá de hecho aquí hay un aquí hay un interruptor perdón un conector siguiente mando izquierdo perdón mando derecho dañado repetimos no se desarma el mando hasta no comprobar que si sea el problema ok perfecto mando y falsos contactos o líneas abiertas aquí no podría hacerlo o sea si si prende baja pues no puede ser mando este si puede ser mando si prende baja y no prende alta puede ser mando si prende baja y no prende alta también puede ser mando o líneas desconectadas pero que no prendan las dos pues ya podría ser problemas de líneas de mando hacia faro líneas de mando a faro y posiblemente focos dañados fundidos focos fundidos ok entonces cuál va a ser el primer paso que vamos a realizar comprobar la corriente que viaja de aquí acá en este punto vamos a colocar la lámpara de pruebas a tierra y ahí vamos a comprobar y después que salgan las corrientes vamos a desconectar el conector del faro para comprobar esta corriente esta corriente y esta corriente tres corrientes si las tres nos llegan quiere decir que este mando está very good y si este está prendiendo y apagando pues también está ok a ver vamos a llevar a cabo la comprobación en este conector va a fluir la corriente que va a llegar a el mando pero de regreso para llegar a nuestro mando derecho va a llegar en este este es del mando izquierdo perdón perdón este es el del mando izquierdo por aquí va a llegar la corriente aquí está si esta corriente va a llegar a nuestro mando izquierdo y va a regresar por esta línea amarilla esta 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 ok la voy a desconectar y voy a verificar de aquí voy a comprobar que le llegue alimentación de corriente y voy a seleccionar el el botón de cuarto ahí no va a prender pero le voy a dar el siguiente que es el luces y ahí si ya está prendiendo ok entonces ya tengo alimentación de corriente esta corriente por más que yo le haga a los alta o baja quererla controlar no la voy a poder controlar porque esta viene como alimentación y esta corriente se va a unir aquí a este otro amarillo donde va a viajar hasta el mando de izquierdo y es la que va a servir para hacer todo el movimiento todo el show ok aquí tenemos vamos a conectarla vamos a conectarla ahí está conectada y esta corriente ya se metió aquí ya está ahí y de estos interruptores van a salir acá ok en automático como ya tengo mi palanca o mi botón seleccionado de luces ya debe de haber una alimentación de corriente prendiendo acá que sería la de baja uno es el cuarto que es el de el de la velita este es el de cuarto miren voy a poner cuarto el primer paso ahí está este no me controla nada nada más que la pura velita pero este otro como está ahorita lo apague ahora lo voy a poner en encendido como que ya anocheció ya anocheció y le voy a dar pim ah pues este es el de baja ok y este de baja va a apagarse cuando yo de alta pero se debe de encender otro ahí está entonces este quiere decir que es el de alta y este es el de baja alta baja alta baja y de esa manera estamos comprobando nuestro mando ya sabemos que está bien ese interruptor ese interruptor de el mando ok entonces ya con eso nosotros vemos que nuestro foco va a encender y obviamente debemos de tener cuatro líneas una es esta miren una es para baja una es para alta una más para la velita que va aquí serían tres y la cuarta es una alimentación de tierra cable negro con blanco esa corriente esa alimentación de tierra obviamente va a servir para alimentar de tierra a todos los los faros a ver vamos a ver vamos a ponerla aquí aquí tiene corriente ahí está la corriente y en el cable negro con blanco ahí está y de esa manera estamos comprobando prácticamente todo si de aquí para atrás todo está bien bueno entonces el problema son si de aquí para atrás todo está bien el problema está de aquí para acá nuestros focos si habría que cambiar pero suena un poquito descabellado que se fundan los dos pero puede pasar a lo mejor nos estaría faltando también anotar nada más falta de tierra a focos voy a agregarle aquí que sería falta de tierra a focos pero si tenemos tierra si tenemos todas las alimentaciones debe debe encender nuestros faros ok entonces ya sabemos comprobar el interruptor si no tenemos la lámpara lo vamos a hacer lo vamos a hacer con con el interruptor o sea que ustedes se van a ver más profesionales acá van a agarrar su interruptor su su multímetro siempre su multímetro le van a checar continuidad van a probarlo perfecto van a saber que una línea viene de la que llega alimentación de corriente y la otra es esta entonces van a poner una línea aquí y la otra la van a poner acá o aquí vamos a ponerla aquí donde no se escucha y vamos a darle baja ahí encendió ahí este encendió ahí se escucha continuidad vamos a darle alta ahí se corta por lo tanto ya estamos comprobando un interruptor interior interno vamos a ponerlo arriba ahí está alta vamos a ponerlo en baja se apaga ya no se escucha selecciono nuevamente alta ahí está vamos a comprobar la tierra que venga del negro ahí está y estaríamos comprobando la velita pues no la podríamos comprobar aquí en este momento porque la tendríamos que comprobar con este otro cuando seleccionemos este cuarto pero ahorita lo que nos interesa son luces alta baja ok entonces ya con esto estamos comprobando alta y baja lo vamos a conectar aquí vamos a conectar el que viene del mando derecho al izquierdo es un cable normalmente amarillo en esta marca está la alimentación esa alimentación va a viajar acá y de aquí va a llegar a nuestro faro ok vamos viendo vamos dando la llave seleccionamos cuarto y nada más la velita va a prender seleccionamos luces y ya va a prender aquí es baja y aquí es alta baja y alta cualquiera de las dos va a prender ponemos en baja y hacemos el miren aquí también nos está dando si tenemos las luces apagadas es la ráfaga ok perfecto entonces con eso ya estamos comprobando nosotros nuestras luces para que no si ya lo sabíamos bueno pues ahora lo estamos corroborando si tú que no has tomado electricidad en el curso de electricidad se te da una explicación todavía más amplia con respecto a estos sistemas ahorita estamos haciendo con respecto a esta marca nada más ok tú que tienes toda la intención de iniciar una preparación técnica lo puedes hacer en línea con el centro de estudios en mecánica de motos SEM estos son los cursos que puedes tomar scooter electricidad motor de cuatro tiempos chasis afinación inyección electrónica electrónica con sus aplicaciones y dentro de los cursos especiales que tenemos es motos de trabajo administración de talleres y el curso de pulsar RS200 donde todo el material se te va a proporcionar tenemos inscripciones abiertas para que tú empieces a brindar el servicio de mantenimiento el centro de estudios en mecánica de motos sabe que tú tienes una necesidad es por ello que te da un beneficio por ello que te invitamos a formar parte de la comunidad del centro de estudios en mecánica de motos SEM y fortalece más tus habilidades SEM